Si esperaban que lo que siguiera era Wing Witch, Gaia o Dogmática, la verdad es que no pasó, porque este mazo se está robando los reflectores, ¿entendieron? ¿Ladrones? En fin, comencemos con este video. Está bastante bueno el deck, ¿eh? ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a otro bonito gameplay de Yu-Gi-Oh! The Links, en el cual seguimos revisando los mazos de la nueva caja, porque son bastantes, la verdad es que posiblemente van a tener video todos los días de aquí hasta que acabe la siguiente semana, porque hay mucho contenido, tenemos ya casi a nada de estar en la Copa KC, tenemos también justamente el tema de la caja, que probablemente ya estamos en Copa KC cuando suba este video, pero bueno, estén atentos al canal para que no se pierda nada, porque el que los tiene que grabar aquí soy yo, ustedes se sienten en su casita, le dan likecito, ponen comentario y todo para el algoritmo, y eso es muy bien recibido. Ahora sí, vamos a revisar este mazo que la verdad está haciendo las cosas bastante bien, tiene muy buen turno 1 y turno 2, posiblemente un poquito flojo, pero no es tampoco del todo malo, y de qué trata este mazo, mi estimado Serapio, son de los ladrones del tiempo, y que es en una versión bastante accesible a mi parecer, a una sola vuelta de caja grande, con lo que podrías buscar un par de Book of Eclipse, que están bastante bien, podrías buscar obviamente por ahí algunas cartitas sueltas que te puedan sumar en alguna estrategia, si es que tienes Sky Striker u otras cosas, o si no, directamente jugar Lidys Luz cada una vuelta, que está decente, o los Taintiff, que la verdad es que los veo bastante bien para el formato actual. Ahora, ¿cuál es la dinámica de este mazo? Básicamente buscar su normal summon, que va a ser el control, sacrificarlo y bajar dos monos desde tu mazo. Habitualmente vas a querer bajar a el calibrador, y bueno, acompañado de la nave bisel o de la mariposita, estas dos son como las cosillas que más vas a querer invocar, adicionar a este naipe. En algunas ocasiones vas a querer bajar al winder, pero regularmente lo quieres bajar desde la mano para poder desocopiar un material, extenderte y hacer más jugada. Este crack lo que te permite, o desinvocado normal y especial, es añadir una carta ladrón del tiempo de tu deck, con lo que regularmente vas a agregar retrogrado, que lo que puedes hacer, o bueno, retrogrado mejor dicho, para poder negar una magia o trampa, es counter, ya lo dijimos, una carta counter es muy buena en Duel Links, así que hay que estar atentos con este naipe, porque además es buscable, y también haces que si tus monos X, Y, Z en el campo tienen ciertos materiales, hagan distintos efectos. En este caso, perpetua, ¿no? Perpetua lo que hace es atachar materiales a tus monos en el campo, en este caso, Taintiff, y también lo que te hace es enviarte, bueno, revivirte monstruos desde la Standby Phase, puedes acoplar una carta, bueno, una material, y después seleccionas un monstruo ladrón del tiempo de tu cementerio y lo invocas especialmente, excepto esta carta. ¿Qué más puedes revivir desde el cementerio Serapiamon? El naipe que te agrega la habilidad, que es el ladrón del tiempo repetidor. Una vez por turno, durante la Standby Phase, puedes acoplar esta carta, la carta de la parte superior del deck de tu adversario, y, bueno, pues esto ya es material para el monstruo. Efecto rápido, puedes acoplar de esta carta hasta tres tipos diferentes de materiales, y después activas los siguientes efectos. Uno, si es un monstruo, detierras esta carta hasta la end phase, hasta que se acabe el turno. Si es una mágica, robas una carta, y si además es una trampa, pones en la parte superior del deck una carta boca arriba que controle el adversario, cosa que está bastante bien porque no hace target. Solamente pone en la parte superior una carta boca arriba. Entonces, es un mono bastante bueno. Por algo no lo quisieron sacar directamente porque es genérico. Te pide dos monstruos de nivel 4. Entonces, está potente el crack. El ladrón del tiempo iniciado, ¿qué es lo que hace? Que si muestras esta carta o un monstruo psíquico, ladrón del tiempo, puedes añadir un monstruo máquina al ladrón del tiempo. Entonces, o muestras este naipe, o muestras los psíquicos, que sería calibrador o el winder, para agregar el control remoto, que es máquina. Entonces, básicamente esa es la idea. Regresas una carta, que regresas las otras cartas que quieres invocar con este, que no quieres ver en tu mano, que son las otras máquinas. Cartas estables a considerar, pues las que tengas. Y si quieres, pues directamente le metes dos eclipses que están bastante bien, vienen en la misma caja, y sería más barato el mazo. El extra deck, casi que todo el set de monos 4 que puedas conectar, más avispato, porque está bastante bien. Vamos a los duelos, para que lo veas en acción. Honestamente, a mí, me parece que es un muy buen deck. Vámonos al primer enfrentamiento contra la Sacred Beast. Este mazo que, pues ya lo he visto, que así hizo de moda. Me atrevo a decir que sigue siendo una buena opción para empezar, pero yo creo que ya hay mejores consideraciones, como lo que estamos viendo en este fucking video, que son los Tantive. Honestamente, creo que puede ser el deck para empezar en Duel Links, pero eso lo veremos en las conclusiones de este video. Activamos la habilidad, tenemos un monstruo psíquico, con lo cual lo podemos mostrar y agregar una máquina, que queremos agregar el control remoto. Sacrificamos e invocamos dos monstruos Tantive. ¿Para qué? Para poder hacer el mono XYZ. Yo creo que aquí el Bailer entra tarde, el Bailer tuvo que haber venido desde antes, pero bueno, aquí nos enviamos carta al cementerio, que es lo que hace esta carta, y que puedes enviar la trampa para removerle... Bueno, creo que sí, le remueve una carta del cementerio al rival, o puedes enviar a la varita para poder hacer spam, entonces por ahí hay que hacer un poco de juego con los monstruos. Aquí nos quita la carta que era la varita, entonces tenemos que enviar otra adicional al cementerio, y con Winder agregar la counter. Ahora, este muchacho tiene materiales, lo podemos remover, y podemos activar otros efectos suculentos. ¿Qué hace la maripusita? La maripusita lo que hace, digo, para que tengas más o menos en claro la jugada, es que el primer efecto es sacrificar, y el daño que te vayan a hacer a ti, le se le hace al rival. Se puede utilizar más o menos como contra Lillus, que te pega directo, bueno, no sacrificas esto y un ataque se lo pones al oponente, que es un poco situacional, pero se puede entender. La otra, si un monstruo es QYZ boca arriba, que controlas, deja el campo por efecto de una carta, mientras esta carta está en tu cementerio, que es lo que acaba de pasar, como remueves a tu propio monstruo, esta carta se va al cementerio, lo puedes invocar especialmente, pero la destierras cuando deja el campo, cosa que rara vez va a pasar, porque al final, pues se vuelve a hacer material XYZ. Si se invoca, pues ya puedes hacer otra vez otro mono, y al final va a regresar nuestro ladrón del tiempo, con lo que ya le puedes ir poniendo materiales, y básicamente extendiste la misma jugada, de algo que parecía medianamente brick, entonces creo que está bien, y eso está bastante flexible para este deck. Puedes jugar dos varitas, que es lo que habitualmente se juega, o puedes jugar directamente una varita y una mariposa, y eso está bien. En tu siguiente turno, le robas una carta al oponente, y tenemos trampa y magia, eso a nosotros nos viene pino, señores, casi siempre le quieres poner una trampa, para poderle quitar una carta al oponente. Revivimos porque se puede y se quiere, por efecto, ahora ya directamente de la perpetua, y el oponente pues empieza a hacer sus cosas sacrifice. Nosotros le tiramos un veiler, porque no queremos que busque, no queremos más cosas por parte de ese muchacho, y la magia también se la negamos, porque si no fue con una, con la otra menos. Sáquese negada cochinote, y aparte se le va como material a nuestro monstruo, y eso nos viene de perlas cracks. Va a poner a su monstruo boca arriba, cosa que, pues, podría ser un poco molesto, salvo que no lo hubiéramos quitado con el efecto, porque quitamos magia y quitamos trampa, robamos carta y le quitamos un monstruo, y aparte se lo topdequeamos al oponente. Y obviamente a nuestro siguiente turno, es la carta que le vamos a robar. Entonces, regularmente son monstruos, pero por ejemplo, si fuera un campo, una magia continua, ya sabes que le vas a topdequear, y tú lo vas a agregar como material. Entonces eso también lo tienes que tener muy en cuenta. Ese compulsor que, para nosotros es nada, porque obviamente podemos remover, y de todas formas robar otra vez carta, la ventaja constante con este crack es brutal. Y aquí seguimos invocando, activando y generando ventaja. ¿Qué hacemos? Un dweller, que es brutal también contra bestias sagradas. Escalamos a un avispato, porque ya no tenemos materiales, entonces por ese lado nos funciona. Podíamos revivir, hacer otro XYZ, regresa nuestro Taintiff, pura carta negra peligrosa en el campo. Segundo enfrentamiento, contra un deck bastante viejo, pienso yo, no está mal, es un buen rogue, y puede llegar a sorprender. Los caillus, ahorita creo que son muy buenos, por los boss monster que se están jugando, con infernobles, con lirilus, etcétera, pero, pues lo demás, ya se siente un poquito lento, y más para turno 1. Para turno 2, maybe si es bueno, porque sorprende y meteotecas, pero para turno 1, posiblemente no sea el mejor deck. En fin, aquí qué hacemos, lo de siempre, habilidad en caso de que se requiera, si no bajamos directamente el control remoto, sacrificamos, invocamos, y en este caso agregamos por efecto del winder. ¿Por qué? Porque tenemos en la mano, al calibrador, que también lo puedes invocar de otra manera, que en este caso es con la magia, la magia te invoca de modo especial, un monstruo ladrón del tiempo desde tu mano, o la puedes remover del cementerio, y agregar una magia, trampa y monstruo time tip, como material al monstruo que tú decidas en el campo. Entonces, casi siempre se lo vas a querer poner al repetidor, ¿por qué? Pues porque, perdón, sí, sí es repetidor, al repetidor que es el que se pone brutal, con mucho material diferente. Vamos a activar efecto, ponemos material, en este caso una magia, y tenemos como material ambas dos cartas, en nuestro propio turno, no podemos quitarle la magia, robamos una, y esto nos permite tener más interrupciones, en el turno del oponente. Le robamos una carta, ¿qué le robamos? Eso aquí estará atentos, en este caso es una trampa, entonces este lado estamos muy bien, y lo que podemos hacer, es poner otra vez un monstruo en campo, por efecto de perpetuo. Aquí nos comemos un caillú, por eso les digo que los caillús están buenos ahorita, porque justamente te quitan algunas cartas, que son muy molestas, o que te pueden encadenar, entonces en ese lado está bien, pero lo demás sí se siente un poquito flojo, al menos a lo que está actualmente acostumbrado, duellings ya para todos los boss monsters, y el spam que se genera. En este caso vamos a activar el efecto, vamos a robarnos cosas peligrosas, y el oponente lo que termina por hacer, es hacer su combo cruzadía, porque no depende de la invocación con el caillú, entonces lo deja en una zona en la que le pueda apuntar, y se va a poner nomadísimo, por eso les digo que para turno 2 y otequear, está bien, el problema es que ya hay mucha interrupción en handtrap, monstruos, trampas y magias, y es bien complicado pasar a través de dos o tres interrupciones, para este deck, en este caso pasa la primera, pero la segunda ya no, aparte es counter, así que no puede encadenar absolutamente nada, salvo que tuviera una counter boca abajo, y a mimir, ya su mono sí está mamadísimo, pero aquí empezamos a generar otra vez la ventaja, regresa, le ponemos materiales, con los mismos nos vamos a poder quitar los monstruos del oponente, es pegar, y si bien se queda con puntos de vida, este muchacho es muy, muy buen monstruo, le vamos a poder seguir poniendo materiales, vamos a seguir dejando cartas para interrumpir, y vamos a seguir robando cosas que nos puedan servir, por eso las hand traps les vienen bastante bien a este deck, porque activas el efecto, robas con la magia, si robas una hand trap, puedes interrumpir al oponente, entonces, con las cartas que le robamos al rival, con esas mismas, le vamos a ganar, bueno banda, ahora sí, vámonos a un enfrentamiento contra un mazo del formato, y me atrevo a decir que una versión bastante barata, como les venía diciendo a lo largo de este video, de Lidilus, que se puede hacer una caja, tiene dos, bueno, tiene tres pollitas doradas, que yo creo que le puede quitar una sin problemas, y jugar otra carta, como lo puede ser el segundo Book of Eclipse, y quedas fino, y es un muy buen ejemplo, de cómo se puede jugar este deck, muy barato al día de hoy, al igual que Time Thief, que está buenísimo, yo creo que en este caso, le puedes meter un tercer SR, del monito que va a Special, pero si tienes dos, no pasa nada, repetidor a la mesa, aquí ya empezamos a hacer las ventajas, quitamos material, vamos a buscar carta, vamos a sacar la varita, ¿para qué? pues para obviamente poder hacer nuestra perpetua, empezar a poner materiales, sacar monos del cementerio, porque se puede y se quiere, robar más cartas, y dejar básicamente, uno de los mejores turnos, de este mazo, ponemos materiales, dependiendo de las cartas que tengamos, podemos interrumpir al oponente, tenemos un Tifón, que es una estable, tenemos en este caso, el Retrogrado, que está buenísimo, y que es buscable, entonces está bien, y de este lado está Cards Palvite, pero si fuera otra estable, perfectísimo, y bueno, un Veiler, que siempre cae bien, para negarle al oponente, nos comemos un Cuervo, para que no reciclemos la varita, que no está mal, honestamente, pero pienso que posiblemente, un poco acelerado, en fin, él va a activar efectos, y que también es normal, están empezando a adaptarse, al formato actual, todos los jugadores, entonces, primero tienes que aprender, a jugar Tomaso, y luego aprender, cómo juegan los de los rivales, entonces, es normal, los misplays ahorita, van a estar al orden del día, pero, se va a ir afinando poco a poco, XYZ, tenemos a el Ruiseñor, emblazamador, embalsamador, bla bla bla, lo que sea, la polla verde, que en este caso, pues ya la hemos visto en animación, así que, la quitamos, va a ponerle materiales, va a hacer cosas peligrosas, y va a activar la magia, que no le vamos a dejar, porque no queremos que robe carta, esa la negamos con el Tifón Negador, porque si nos activa una, por ejemplo, una lanza, un eclipse, pues sí que nos puede joder un poco más, así que mejor, tener la counter reservada, para el momento adecuado, él sigue activando sus efectos, no pasa nada, en este caso una pollita, no juega doble cuervo, así que, nos podemos quedar un poco tranquilos ahí, activamos el efecto de nuestros snipers, resolvemos, vamos a enviar al cementerio, la trampita, para quitarle su mono, y nos comemos 800 de daño, que muy lejos de hacer OTK, así que, no hay problema, simplemente hay que empezar a forzarle, los materiales, para poderle quitar ese monstruo, y que no sea problema, le activamos el efecto, volvemos a buscar cartas, volvemos a poner materiales, volvemos a resolver, para seguir robando, y eso está bastante bien, ponemos a ese castel, que puede quitarse el monstruo del oponente, que también a los nuestros, como quieras, no pasa nada, digo, al final él puede encadenar, para que nos joda, un poco, el tema, de no hacer target, de no recibir daño, eso ya saben, que esta monita es muy muy molesta, por algo está una copia, entonces, hay que empezar a hacer que pasen los turnos, y mermarle los recursos, a menos que tengamos otra forma, de joderla, que se puede, pero bueno, ahí lo vamos haciendo poco a poco, activa el efecto, de la doradita, saca desde el grave a la café, la café quiere buscar naip, entonces la ponemos boca abajo, activa lanza, no pasa nada, te tira un bailer, para que no agregues ninguna carta adicional, porque si no, se ponen locas las pochitas, entonces, se viene el recital, en este caso, no os va a querer buscar carta, vale, no pasa nada, nosotros encadenamos, le quitamos naipes, robamos, y también, esto es muy bueno, porque el monstruo del oponente, te va a hacer el daño a ti, contra Lirilus, es muy difícil dejarle monos en ataque, porque si no, te puedes perder fácilmente la partida, pero aquí con este crack, es muy, muy buen efecto, entonces ya aquí básicamente, era volverle a pegar, tal vez usará su material, se acaban los recursos, Lirilus tiene que ganar rápido las partidas, y me atrevo a decir que Taintiff, puede aguantar bien los duelos, aquí podríamos terminar el video, pero es un video de rey de duelos, así que hay que mostrar la partida de ascenso, desgraciadamente, no fue el mejor enfrentamiento, que de hecho, no estoy mostrando el más en pantalla, permítanme ponerlo rápidamente, y pues eso le quita un poco de hype a las partidas, pero bueno, es un mazo Juvel Neos, que actualmente no le recomendaría armar a nadie, no es un mal deck, en su momento destacó, era también una buena opción, y hasta en el formato llegó a estar, se puede armar de manera barata, puedes llegar hasta, en este caso saltarte cajas, salvo que por ahí tienes un ticket por el Kroger, que creo que ya se puede, entonces, por ese lado, pero fuera de lo demás, honestamente, no creo, hay mejores opciones, y lo estamos viendo, el formato está avanzando muy rápido, banda, o sea, esto pareciera que es súper lento, y que salió hace mucho tiempo, y si no estoy mal, no tiene ni un año, o sea, está el power creep, a todo lo que da bandita, de verdad, bueno, bajamos el control remoto, sacrificamos, invocamos, activamos ambos dos efectos, cementerio y mano, respectivamente, en uno enviamos a la varita, en otro agregamos la magia, puede haber sido la counter therapy, sí, pero también puede ser la magia, porque puedes mostrarla, y agregar otra carta, agregamos otra magia, cortamos el mazo, y posiblemente con este crack, si le quitamos el material, y robamos carta, podamos robar la counter, entonces, en ese sentido, no hay más, además de que te permite hacer spam, por la invocación adicional, activamos el efecto, encadenamos perpetua, para ponerle material, eso es una muy buena play, para que el oponente, no se lea lo que vas a hacer, que fue ponerle la trampa, y quitarle una carta, en el campo que estuviera boca arriba, no se va al top deck, se va al del extra deck, pero para nosotros, es ventaja igual, vínculo eterno, agrega la magia, para poder hacer yugo chocan, recuerden que tenemos un poco controlado, el cementerio, así que en ese caso, atentos ahí, activamos el efecto, para que pues, no nos pueda hacer super poli, que al final lo pudo haber hecho, pero bueno, ahí hacemos el efecto para eso, nos tira un oscuridad, o nos quita mono, y cuando nos quiere pegar, el muchacho se comió el mucho texto, la mariposita hace su chamba, y recibe daño, él y no nosotros, simplemente no nos debe haber atacado ya, pero bueno, cosas de jugadores de Shugio, volvemos a mostrar el naip, agregamos carta a la mano, lo invocamos, no importa que nos saquemos desde el mazo, porque tenemos dos materiales, para qué, para hacer éxito show, con uno le quitamos un mono, con el otro nos hacemos tifón automáticamente, ¿por qué Serapio? ¿por qué queremos la magia en el cementerio? Tenemos magia, trampa y mono, tres materiales, tres efectos, uno quita, otro roba, y el otro, simplemente no lo usamos, porque queremos pegar, para ganar. Obviamente, si es de rey de duelos, el win rate tiene que ser, cuando menos de un 5 a 0, que es lo que estamos viendo en pantalla, aquí abajo hay un Bricardo durísimo, contra un Buster Flur, que el mazo me sigue pareciendo muy divertido, y de ahí en más, la verdad es que el mazo tiene un 8 a 2, muy buen win rate, muy barato, y a mí particularmente, me parece que tiene muy buenos juegos y líneas de juego, que hay que estar sabiendo si remueves, si agregas, que si envías, y eso está coqueto, no me parece lo suficientemente complicado, como para no querer jugarlo, pero tampoco lo suficientemente lineal, como para decir que es un mazo de baja pega y gana, entonces, ¿vale la pena? Y la respuesta es un rotundo y suculento, sí, es un buen mazo, está bastante bien, es competitivo, se puede hacer de manera barata, y además, es en una buena caja, al menos a una vuelta, posiblemente a dos o tres, dependerá de si quieres en jainz, o si quieres algún mazo en concreto, pero si fuera por estables, literal, dos libros del eclipse, y estás del otro lado, y si en el proceso, te haces de algunas buenas cartas, reinicias algunas formas rápidas de cartas, que te salieran, o te armas con este mazo, todos salimos ganando, entonces me parece un muy buen deck, muy barato, el extra deck posiblemente podría parecer caro, pero muchos ya han ido avanzando las cajas, y los han ido dando en algún ticket, como lo puede ser el utopía, otras cosas son de bondor, como lo puede ser el avispato, obviamente el que redirige los target, es de ticket de CR, o sea, creo que son cartas que sí o sí vas a comprar, en algún momento, así que no hay nada más, que su propio XYZ, como exclusivo para este deck, y que te va a salir también abriendo la caja, así que, lo veo muy, muy bien de verdad, recomendadísimo, para que lo puedas copiar en la descripción, besados al señor Basil, por los duelos de Koch del día de hoy, ya te la sabes con el algoritmo, se los agradezco mucho, yo los dejo y los veo, en otro video, ya saben que mi nombre es Héroe, pásenla, chévere. 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 Gracias por ver el video.